Por primera vez en nuestro país se realizó la presentación de una obra de ballet reconocido en el mundo como es el Lago de los Cisnes. Fueron meses de ardua preparación para esta puesta en escena. Es una obra que está integrada de música en vivo, de escenografía, de iluminación, de caracterización en maquillaje. Es una obra muy integral. Más de 100 artistas se prepararon junto con la banda sonora para dar vida a la obra de ballet, el Lago de los Cisnes. Ballet de Nicaragua ha tenido un auge y ha tenido un desarrollo muy importante. Creo que desde los 80 que se abrió en un principio la Escuela Nacional de Ballet, al 2009 que se reabrió con el Instituto de Cultura y Juventudes, ha habido un despunte considerable. Estamos haciendo historia en ese aspecto, en el espectro artístico. Nunca se había hecho el Lago de los Cisnes, entonces ser parte de la música, parte de la banda sonora, por así decirlo, del ballet, es la verdad un honor. La verdad que estamos muy nerviosos, ansiosos y a la misma vez con la emoción de bailarlo por primera vez y espero que la obra sea del agrado del público nicaragüense. Dos presentaciones no fueron suficientes. Las familias ansiaban ver esta puesta en escena y se crearon dos funciones más para deleitar al público. Estoy súper feliz porque vine con mi familia, vine con amigos que vienen de fuera de Managua, entonces eso como que enriquece un poco la experiencia de vivir, porque creo que el arte, el ballet y el folclore en Nicaragua es algo que necesitamos apoyar. Se prevén próximas presentaciones para esta obra reconocida internacionalmente. La aceptación que tuvo por parte del pueblo nicaragüense fue excepcional. Sinay Espinosa, TV Noticias.